Este 30 de abril, recuerdo que no todo es chicas y diversión y juguetes. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, con un índice de 5.4 millones de niñas y niños abusados anualmente. En México, el abuso sexual infantil se puede manifestar de las siguientes maneras. Exhibicionismo, mostrándose desnudo o desnuda frente a un niño o a una niña, u obligando a ellos a desvestirse. Manoseos o caricias, en donde obviamente al niño sin su consentimiento se le toca de manera sobre sus genitales o sus partes íntimas. Relaciones sexuales con las o los niños, puede ser con miembro viril o con cualquier otro objeto con el que se le introduzca su cuerpo sin su consentimiento. Reproducción o almacenamiento y difusión de contenido pornográfico, así como también mantener relaciones sexuales. Algunas de las señales a identificar con víctimas que posiblemente han sido de abuso sexual infantil son en afectaciones emocionales, ansiedad, depresión, miedo a lugares determinados o a personas específicas, miedo o rechazo a las demostraciones afectivas, abrazos, besos, pesadillas, problemas al dormir, miedo a la oscuridad. Y en cuanto a cuestiones físicas, algunas hemorragias, infecciones en las vías urinarias o a veces enfermedades de transmisión sexual.